... ...bueno pues estamos aquí que nace la avenida motor... ...entrega de este vehículo tan deseado y tan esperado... ...por este ayuntamiento, por el pueblo de Habaná... ...bueno la flota hay que renovarla... ...teníamos ya una que no ha hecho una gran función y no la hará... ...pero se ha hecho mayor... ...y bueno la flota de vehículos pues hay que ir renovándola... ...era un compromiso de esta legislatura, de este equipo de gobierno... ...y ha costado mucho, es cierto... ...pero con trabajo y con mucho tesón... ...se ha conseguido y aquí la tenemos... ...es una camioneta que lleva bolquetes... ...y se utiliza para todas las concejalías... ...porque para festejos, para mover escenarios, para mover sillas... ...para mover atriles, para mover banderas... ...para cultura, para turismo, para los stand de turismo... ...para los parques y jardines, para mover los restos de bodas... ...para mover los bancos, los maceteros... ...la verdad es que es un vehículo que trabaja los 365 días al año... ...y por eso pues era tan importante... ...de renovar la flota empezando por este vehículo, esta legislatura... ...estamos muy contentos, se ha conseguido... ...y bueno, ahora en vez de tener uno pues tenemos dos... ...y paso la palabra al que no ha vendido la camioneta... ...hola, buenos días... ...bueno yo en primer lugar, tengo que darle las gracias... ...al Ayuntamiento de Avarán, al completo... ...por haber confiado en nuestra empresa... ...este vehículo nace con la idea, con la concepción... ...de darle un servicio... ...a todos los avalaneros y a toda la avalanera... ...para nosotros es un privilegio como empresa avalanera... ...que el Ayuntamiento pues al final... ...haya confiado en nosotros... ...nos sentimos muy privilegiados por haber ganado... ...la licitación del vehículo... ...y al igual que el vehículo... ...va a ser de gran utilidad, como decía Pablo... ...para todas las concejalías... ...nosotros lo que queremos es aportar ese servicio... ...al Ayuntamiento para que... ...el vehículo pues esté el menor tiempo posible en taller... ...cuando esté a hacer sus revisiones y... ...cualquier posible rotura que no la tendrá... ...pero por si acaso... ...seremos rápidos y eficaces... ...tenemos un gran equipo de profesionales para ello... ...y bueno, por otro lado pues quería decir que... ...estamos acostumbrados a entregar coches... ...todos los días... ...por suerte, para nuestra empresa... ...tenemos un gran equipo de profesionales... ...eh, al frente de ellos estoy yo... ...y tengo que decir que... ...hay muy pocas veces que se tenga tanta ilusión... ...en un vehículo como se ha tenido en esta... ...en este vehículo que se está entregando hoy... ...cuando alguien que no es propietario del vehículo... ...tiene tanta ilusión... ...en un vehículo que lo que va a hacer... ...es darle un servicio a los demás... ...pues es algo que te llena de emoción... ...y que te llena de satisfacción... ...por último para terminar... ...pues nada decir que el vehículo... ...está equipado con... ...con un motor de contaminación... ...muy baja... ...tiene emisiones de CO2... ...en torno a los 120 gramos... ...que para un vehículo de estas características... ...es muy, muy, muy poco... ...está dotado con todos los sistemas de seguridad... ...que hay ahora mismo en el mercado... ...y la verdad es que... ...yo venía trayéndolo de Cieza aquí... ...y me daban ganas de quedarme arriba... ...porque se va súper cómodo... ...la persona que lo lleve... ...va a estar encantado con él... ...porque es un vehículo muy cómodo... ...muy práctico... ...y que creo que va a dar un buen servicio... ...a todos los balaneros... ...así que pues bueno... ...que dé mucha alegría... ...y que dure mucho tiempo... ...y cualquier problema que tenga... ...pues aquí estaremos todos para solucionarlo... ...paso la palabra... ...a nuestro alcalde... ...pues enhorabuena... ...enhorabuena compañeros, compañeras... ...trabajadores municipales... ...porque sin duda... ...este gran esfuerzo... ...como decía Pablo... ...al final son... ...39.750 euros... ...de fondos propios... ...fondos del Ayuntamiento de Avarán... ...destinados a la adquisición... ...de un nuevo vehículo... ...multifuncional... ...que va a ser muy útil... ...para todas las concejalías... ...para poder... ...cualquier traslado de... ...por ejemplo de sillas... ...del escenario... ...de enseres... ...de cartón... ...en fin... ...que al final... ...es un vehículo que se va a aprovechar muchísimo... ...y... ...y para nosotros es una... ...es una suerte... ...esto es un procedimiento... ...eh... ...la licitación fue un abierto... ...simplificado... ...eh... ...se publicó en el portal de contratación... ...es cierto que la... ...la mejor oferta... ...fue... ...fue esta... ...sobre un precio de licitación... ...de 42.000 euros... ...la... ...la adjudicación está en 39.750... ...con el aditivo... ...que Jesús no... ...no lo ha comentado... ...de que se hace una extensión de la garantía... ...por tres años... ...con lo cual... ...es... ...era una ventaja... ...muy importante... ...que los técnicos... ...los tuvieron en cuenta... ...para nosotros como decía... ...es un día... ...importante de presentar un nuevo vehículo... ...que... ...suscribe el compromiso que tenemos... ...este equipo de gobierno... ...para darle los mejores medios... ...a los trabajadores municipales... ...ellos siempre... ...por delante de nuestras decisiones... ...y al mismo tiempo... ...que al final va a redundar... ...favorablemente... ...en toda la ciudadanía... ...así que nada... ...estamos... ...estamos muy contentos... ...muy contentas y... ...y esperemos que este vehículo... ...sea de gran utilidad... ...muchísimas gracias. Aplausos... ...hago entrega en este momento... Para el desarrollo de sus influencia... ...cualilateral個人�� stations... ...ESE dudas... ...así que seetti... ...pero no existe...